¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! Bien, 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 bien ¡Aquí con él! ¡Vamos, vamos, chavales! ¡Afuera! ¡Abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Aquí con él! ¡Aquí con él! ¡Cuidado con él! ¡Cuidado con él! ¡Cuidado con él! ¡Cuidado con él! ¡Vamos! ¡Fenis, vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado con él! 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 Gracias. 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 close. ¡Joder! ¿Qué pasa? ¡Me cago en la leche! ¡Arriba! 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 Venga, vamos, vamos, con fuerza, venga, venga Arturo, vamos, 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 muy bien, muy bien, muy bien, venga, arriba con él, venga, 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 cógela, cógela, ¡ay! Sigue, sigue. Joder. Vamos, vamos, vamos. Venga, chicos, vamos. Apoyo, apoyo. Apoyo. Venga, ven. Venga, ven, ven. Venga, ven. Apoyo. Muy bien. ¡Venga! ¡Apoyo! Venga. ¡Ahí, ahí! ¡Seguimos! ¡Venga, chicos! ¡Muy bien, Fénix! ¡Vamos! ¡Vamos, Fénix, vamos! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, seguimos! ¡Abajo! ¡La caja abajo! ¡Abajo! ¡Venga, chaval! ¡Abajo, abajo! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena, buena, buena! ¡Vale, vale, chavales! Gracias. Ya ha terminado.